La señora fiscal de la nación ha decidido arremeter, investigar, ese verbo tan manido, a los que la investigan a ella. ¡Qué brillante! ¿Cómo hago para neutralizarte? ¿No? Yo me imagino que esas son las conversaciones de Pinky y Cerebro. Vamos a controlar el mundo. Los neutralizamos a ellos primero. La periodista Rosa María Palacios desmanteló las nuevas Pinky luego de que la fugifiscal de la nación Patricia Benavides decidiera arremeter a investigar a todos los que la investigan a ella, esto en un intento de neutralizarlos. Cabe resaltar que la Junta Nacional de Justicia tiene la potestad de sancionar a jueces y fiscales y hay tres procesos de sanción contra la fiscal Bamba. La primera porque nadie ha encontrado su tesis hasta ahora y ella acreditó con esos títulos un puntaje perfecto para ser fiscal suprema. La segunda porque removió a la fiscal Bersaber Revilla para que no investigue a su hermana. Y la tercera porque recibió la condecoración de un procesado por lavado de activos, Rafael Puerquí López Aleaga. Por eso la fugifiscal pretende juiciar a la Junta Nacional de Justicia y simultáneamente su Pinky, la chupasangre Patricia Chirinos, denunció primero a los siete miembros de la Junta y ahora puso otra denuncia constitucional contra tres de ellos. Porque el objetivo es simple, asaltar la Junta, hacer otro concurso que le permita controlarla y nombrar al jefe de la OMP, lo que les permitiría tomar la OMP y evitar así todas las investigaciones en su coche. A continuación te mostramos el tiempo. La señora fiscal de la Nación ha decidido arremeter, investigar, ese verbo tan manido, a los que la investigan a ella. ¡Qué brillante! ¿Cómo hago para neutralizarte? ¿No? Yo me imagino que esas son las conversaciones de Pinky y Cerebro. Vamos a controlar el mundo. Los neutralizamos a ellos primero. A ver, ¿cómo es la historia? La Junta Nacional de Justicia, por la cual nosotros votamos en un referéndum en el 2018, porque el Congreso de Mayoría Fujimorista tuvo que destituir completito al Consejo Nacional de la Magistratura, porque tenían llamadas telefónicas en las cuales vendían los puestos de fiscal y juez, y preguntaban estupideces en los concursos porque todo estaba amañado. Eso fue lo que pasó. Eso se llama el caso de la juez. Bueno, en diciembre del 2018 fuimos a votar para tener un sistema diferente de elección de el órgano que tiene que nombrar a todos los jueces y fiscales del Perú. ¿Para qué? Para que los nombramientos no sean corruptos y, por lo tanto, ese juez y fiscal no sea un corrupto desde el primer día. Eso no es la obra del lagarto, como he leído. Que tal es imbécil, de verdad. O sea, los trolls que controlan estos cretinos no les pueden dar unos mensajes un poquito más inteligentes. El Consejo Nacional de Magistratura tenía adentro el trío Telesub, controlado por el congresista Luna, que ahora está en el poder, en el Congreso. Y estos sujetos hacían y deshacían, por otros más, dentro de la institución que nombraba jueces fiscales, los removía por sanción disciplinaria en el más alto nivel y los ratificaba. Y además nombra al jefe de la OMP y al jefe de la RENIEC. Y ya había habido un problema mayúsculo en el nombramiento del jefe de la OMP que tuvo que declararse nulo. Muy bien, esa gente se fue, pero necesitábamos una Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿el nuevo método cuál es? Entonces, presidentes de poderes del Estado, cinco, ¿no es cierto? Defensoría que preside el grupo, ahora preside el grupo, Tribunal Constitucional, Contraloría, Corte Suprema, Ministerio Público, y dos rectores de la universidad más antigua y de la más privada y de la más antigua pública, San Marcos y la Católica, se reúnen, los siete, hacen un concurso público de méritos. Hay que dar examen. Y de ese concurso público de méritos se eligen a siete abogados. Siete abogados especialistas en sus materias. ¿Ok? Eso se hizo y se nombró una Junta Nacional de Justicia. Por un periodo de cinco años, con absoluta y total autonomía constitucional. Muy bien. Esas personas, esos siete, tienen la potestad de sancionar jueces y fiscales. Hay un proceso de sanción contra la señora fiscal de la nación. En realidad hay tres procesos. Uno, porque nadie ha encontrado sus tesis hasta el día de hoy. Y ella acredita con esos títulos profesionales un puntaje perfecto para ser fiscal suprema. Dos, porque removió a la fiscal Betsabe Revilla. Revilla, ese es el origen de todos los problemas de la señora fiscal de la nación. Y la removió para que no investigue a su hermana, acusada con otros dos jueces de favorecer la libertad de un narcotraficante. Esa es la segunda razón. Y la tercera, por recibir una condecoración de un procesado por lavado de activos, cosa que está prohibida en la ley. Rafael López Aliaga está siendo procesado por lavado de activos y condecora a la señora fiscal de la nación, que arriesga su puesto para recibir este elogio a su propia vanidad. Muy bien, tres casos en la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué hace? Porque en los tres casos están dificultades. Bueno, ella enjuicia a la Junta Nacional de Justicia. Ella los persigue. Supuestamente un fulano, que nadie sabe quién es, se llama Milton, pone una denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia es por un sueltito de Willax. Ahora, Willax tiene calidad de persecución del delito. Muy bien. Lo único que falta es que Willax sea la fiscalía, ¿no? Muy bien. Entonces, un fulanito X se levanta y dice, ¡Ay, sí, vamos a poner una denuncia contra tres miembros de la Junta Nacional de Justicia! Porque se inventa una situación. Que estos han presionado a la Corte Suprema para que se manifiesten a favor del apoyo a Zoraida Ábalos. Que dicho sea de paso, la destitución de Zoraida Ábalos, promovida por la fiscal de la Nación, es inconstitucional. Y tarde o temprano van a tener que responder por ese acto inconstitucional, como respondió el Congreso, que destituyó a los tres magistrados del Tribunal Constitucional en el año 98. Es exactamente la misma figura. Ahora, porque no hay causa. No hay causa para la destitución. ¿Qué? Muy bien. Regresamos. Entonces, la fiscal de la Nación ha dicho, ¡Nos voy a investigar! Simultáneamente, Patricia Chirino, que le encanta denunciar a la gente, tiene 22 denuncias constitucionales en su haber. Varias archivadas, ¿no? Pero esta sí les valía. Los denunció primero a los siete. Y ahora a tres. Exactamente igual que la fiscal de la Nación. Porque el objetivo es asaltar la Junta Nacional de Justicia, hacer otro concurso, porque ahora ya es otro el Tribunal Constitucional, es otro el defensor. Al contralor le han hecho su ley para que se quede lo que quiera. No hay ningún problema. San Marcos está en la misma coalición de la SUNEDU, anti-reforma. Entonces pueden controlar una nueva Junta Nacional de Justicia, que te va a dar, ¿qué? Un nuevo jefe de la OMP, pues. ¿Saben quién pensaba así, ir controlando el Estado peruano por pedacitos? Montesinos. Montesinos, en los audios de la corrupción, en los ladivideos, explica eso. Si controlo acá, controlo la OMP, controlo acá, controlo la Junta, en esa época el Consejo Nacional de Magistratura, controlo la Corte Suprema, y controlo el Jurado Nacional de Elecciones, controlando la Corte Suprema, lo controlo todo. Porque los poderes del Estado están imbricados. Y están imbricados justamente para contrapesarse. Pero si un poder del Estado, que es el Congreso, está organizando la toma de todos los demás poderes del Estado, y ese Congreso es manejado básicamente por una mayoría que se alía con las minorías estratégicamente, cada vez que quien lo necesita, estamos entrando a una dictadura parlamentaria. caótica, ¿no? Caótica, porque claro, son caóticos, la verdad. Anárquica, si quieren. Y con Dima Baluarte muy cómoda en esta relación. Donde ella no tiene ni bancada, ni partido, ni cuadros, ni nada, pero se aferra al poder, porque si no tendrá que responder también por los 49 muertos con proyectil de arma de fuego disparados durante su gestión bajo sus órdenes. Esa es la situación política del Perú y el tema de la Junta Nacional de Justicia lo describe, creo yo, perfectamente bien. ¿Qué más tenemos que decir? Tenemos que hablar de, bueno, del Ministerio de Cultura. La ministra de Cultura iba, no sé, a ver la damasco y se cayó el caballo. Y inmediatamente ayer cambió de versión. Ahora dijo que es un error haber recibido a los miembros de un grupo violento. de los que está aquí dando la cara. Y bueno, sí, le veíamos la cara en el RPP, pero, a ver, ¿qué pasó con la política de puertas abiertas? Primero que era mentira, ¿no? Y era muy fácil desmontar la mentira. Ayer me pasaron, yo la puse en Twitter, una carta de Sofía Májer pidiendo cita en febrero para hablar de el ojo que llora. Y hasta el día de hoy no le contestan su cartita y era la segunda que presentaba. Hay otra más. Anterior. Pidiendo cita formalmente. Ahí está la cartita. Febrero. Febrero. No, nosotros recibimos a todos política de puertas abiertas. ¿Así? Y era un tema importante porque tenían que enfrentar una situación con el alcalde de Jesús María y pedían una reunión con la ministra para una acción coordinada para que el alcalde entienda que ese es un lugar de memoria de acuerdo a los compromisos establecidos por el Estado peruano ante la corte interamericana. No, 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 imagínense. No lo recibieron. Para hablar de compromisos internacionales del Estado peruano, compromisos simbólicos que tiene el Estado peruano con las víctimas del terrorismo. No, no, no es interesante. Más interesante es muñeco que dice que sufre de racismo, sufre de estigmatización, ¿no? Y en la puerta de mi casa con un megáfono gritaba chancho y mierda. Así, él sufre. Ay, qué gracioso. Y a él sí lo recibe. ¿Les parece normal? No, no es normal. Entonces, ayer nos lo hacía un error. Bueno, este, va a renunciar. No. En el Congreso, Susel Paredes y otros congresistas, le agradezco a Susel la mención ayer porque contó esta historia, este, han decidido interpelar a la Ministra de Cultura. Me imagino que en la interpelación le preguntarán por qué a unos sí y a otros no. Y por qué su intervención directa denunciada por una directora renunciante, su intervención directa para que se reciba a estas personas. Y la, el comportamiento, la verdad, poco noble de ella y del señor Notarola de espectorar al viceministro que era un funcionario de carrera, no es un funcionario pues del partido, del partido X, ya lo sé, del partido que está formando el hermano de Dina Boluarte, no, no era. ¿Por qué votarlo así a la bestia si la orden era de la ministra? Impresionante, ¿no? Lo que también ha impresionado es el apoyo ahora sí más explícito y entusiasta de Fuerza Popular a estos grupos violentos, ¿ah? Nano Guerra García también ayer en RPP ha desarrollado un nuevo oficio, intérprete, intérprete de movimiento violento, ¿ya? Él dice que cuando lo amenazan de muerte, estoy hablando del presidente del jurado nacional de elecciones que junto con la Junta Nacional de Justicia son los órganos en la mira en este momento, los van a destruir, ¿ah? No es porque yo tenga así boca de sapo ni maldad, yo le dije a Solay Dávalos que hiciera el esfuerzo que hiciera, la iban a destituir de todas maneras, porque este es el curso de acción político, eso es lo que sigue, y lo que sigue es Salas Arenas y la Junta Nacional de Justicia, claro que sigue, muy bien, entonces, eh, Nano Guerra dice que no ha amenazado de muerte, no, 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 eso es un error nuestro, hemos escuchado mal, porque cuando el señor Ayachi, que también estuvo parado acá, todo, todo, todo Hollywood Boulevard nos ha tenido parado acá, gritaba, irás a la cárcel o a la muerte, no se refería a la muerte del señor Salas Arenas, no, no, se refería a su propia muerte, porque es decir, patria o muerte, es decir, es muy gracioso porque el año no ver, dice, yo me he informado, ya caramba, te has informado, patria o muerte es, eh, el sacrificio máximo, nadie le ha hecho a la muerte, no, 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 han dicho que lo van a llevar a la cárcel o a la muerte, entonces la palabra cárcel es como patria, miren, no me pregunten el enredo, pero el asunto esencial es que trataron a como diera del lugar, gente, voceros del fukimorismo, salvo Marta Moyano, más astuta, ¿no? Porque Marta Moyano los ha recibido y ha ido a sus conferencias, a sus reuniones y ya se dio cuenta por donde viene la cosa, salvo Marta Moyano, Tania Ramírez y Nano Guerra, ahí, firmes, y eso es parte de Fuerza Popular, eso es Fuerza Popular, entonces ahí tenemos pues los vasos comunicantes claros, claros, perfectamente claros y por supuesto con renovación, ya con renovación ni que sería, ¿no? Entonces tenemos una organización violenta que promueve el odio, que promueve el odio, la incitación al odio, amparada por el Estado y amparada por partidos políticos que tienen presencia parlamentaria, esa es la conclusión a la que voy a llegar y tenemos como les explicamos aquí un avance autoritario semana a semana que ahora va por el desmantelamiento de la Junta Nacional de Justicia, probablemente la única reforma importante del sistema de justicia de los últimos veinte años que realmente es importante y el desmantelamiento del desmantelamiento del Jurado Nacional de Elecciones y por añadidura al capturar la Junta Nacional de Justicia la OMP y la René asaltado todo el sistema electoral les digo Montesinos hizo lo mismo exactamente no poniendo Portillo o sea controlaba el CNM controlaba la Corte Suprema controlaba el Ministerio Público controlaba así los asientos de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones controlaba así la OMP o sea no es que esto sea un truco nuevo no es un truco viajazo pero tenemos que discutirlo nuevamente para que todas las personas entiendan qué es lo que está en juego no todo el mundo sabe de organización del Estado y se pueden confundir con tantos nombres el asunto es que no vamos a tener elecciones justas, libres y transparentes si el Congreso de la República decide atacar a las instituciones electorales y por otro lado tampoco vamos a tener o aspirar a tener una Junta Nacional de Justicia limpia de toda sombra de corrupción si la Fiscal de la Nación nos acusa por una tontería por una tontería en Willax dicen que alguien ha dicho que allá proceso proceso adelante ¿qué más tenemos hoy Abel? nada más por ahora no hay más por supuesto hay más pero este esto es lo que tenemos encima algo importante ayer se reunió toda la gente vinculada al turismo ahí tengo amigos gente muy mucha mera está muy preocupada y tiene toda la razón del mundo porque la pandemia nos trató con absoluta dureza quién va a hacer turismo en pandemia además está prácticamente prohibido luego vino un año muy difícil con Castillo muy difícil el 21 porque tenían que recuperarse y el gobierno no daba las condiciones para esa recuperación sobre todo porque no se hizo promoción de la imagen del Perú en el exterior y eso fue gravísimo porque todos los países hacen promoción del turismo en el mundo y eso también se dijo ayer en esta conferencia grande donde se han reunido y luego vinieron los desmanes de enero y febrero y diciembre que no los esperaban porque estaban en plena campaña de los paseos que se vinculan con las fiestas navideñas y fue otro golpe es una industria muy golpeada muy golpeada al punto que muchos operadores han cerrado y necesitan trabajar de verdad que lo necesitan y es importante porque le dan trabajo a mucha gente y necesitamos que operen como cualquier otro negocio en el Perú y para que eso suceda se puede protestar perfectamente y me gustó que ayer dijeran no nosotros estamos a favor de todas las marchas pero que nos permitan trabajar ese es todo todo el pedido es un pedido democrático justo libre apoyan perfectamente las movilizaciones yo me imagino que muchos de ellos saben que sin democracia su negocio no prospera en los países que no son democráticos el turismo está organizado por el mismo estado no hay operadores privados entonces sí claro saben perfectamente que necesitan democracia estado de derecho libre mercado iniciativa privada libre y eso creo yo es lo que todos tenemos que salir a defender sin perjudicar los derechos de nadie y mucho menos el derecho al trabajo pero si no defendemos la democracia nos vamos a quedar sin libre mercado no importa de qué orientación política sea el el que se queda en el poder y necesitas libre mercado para poder operar entonces todos los gremios que están comentando esta encuesta que ha salido en Semana Económica deberían ponerse a pensar en qué medida su desafecto por la democracia perjudica sus negocios si no tienes democracia tu negocio se va a ver muy perjudicado porque tu negocio está diseñado para operar en un sistema libre de mercado libre con iniciativa privada eso lo sabía hasta Pedro Castillo estaba repasando su discurso del golpe muy interesante el discurso del golpe porque termina entre sus medidas diciendo no se va a tocar nada de la economía nada entonces empresario yo te garantizo que mi dictadura no te toca no le creyó nadie obviamente ¿no? entonces la idea de que los regímenes autoritarios son indiferentes para el libre mercado es una idea muy peligrosa que proviene lamentablemente de la incultura de las élites que ayer comentaba en el programa de Josefina Taus y el relato cisnero con los que estuve que las élites peruanas son muy inteligentes muy muy inteligentes han tenido oportunidades magníficas oportunidades educativas que son maravillosas para hacer dinero y que Dios nos bendiga y que hagan más pero la cultura no es su fuerte la cultura no es su fuerte y ojalá leyeran más y se informaran más y entenderían por qué ser flexibles respecto a la forma democrática de gobierno puede salirte cárice y tú qué opinas con las declaraciones de Rosa María Palacios crees que Patricia Chirinos y la fugifiscal Patricia Benavides logren sacar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información ya que hay más personas y aquí hay más personas que algo Gracias.